Música Negra sin mis esperanzas, negro mi destino Negra sin mis esperanzas, negro mi destino Negro será el luto eterno, lo llevaré por ti hasta que me vayas Negro será el luto eterno, lo llevaré por ti hasta que me muerras Le hice sufrir mucho, a quien tanto me querías Le hice sufrir mucho, a quien tanto me amabas Y entregue mi corazón, a quien no lo merecía Y entregue mi corazón, a quien no lo merecía Y entregue mi corazón, a quien no lo merecía Y entregué en mi corazón a quien no lo merecía Así es la vida, así es el destino Todo lo que uno quiere, se puede o se va Así es la vida, así es el destino Así es la vida, así es el destino Todo lo que uno quiere, se mueve o se va Todo lo que uno ama, se mueve o se aleja Todo lo que uno quiere, se mueve o se va Todo lo que uno ama, se mueve o se aleja Y así seguimos Muchísimas gracias, muchísimas gracias Yo también estoy emocionada, les diré